Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos venden en el canal de YouTube, venimos con BigTime, BigTime del bueno ¿Eso qué es? No me interesa Pues vamos al día La verdad es que hemos encontrado una party bastante bastante decente, básicamente Básicamente Terminamos el dunguio en 10 minutos y volvemos a otro Terminamos el dunguio en 10 minutos, volvemos a otro Así que, genial Lo que pasa es que tengo el inventario lleno Porque acabo de salir del otro dunguio y vamos tan rápido que no me ha dado tiempo ni de vender Vamos tan puto rápido que no me ha dado tiempo ni de vender, macho Así que bueno, vamos para dentro Voy a ignorar todos los ítems Y voy a comerme un poquito de chocolate blanco que tengo ganitas de comérmelo ¿Por qué? Porque puedo Veamos aquí, preparamos el fuego Pim, pam, pum Con esto, con esto, con esto Y a tu casa Siguiente torre, por favor Quiero coger esta piedra de aquí arriba Que es la que va a dar el NFT legendario ¡Vamos! ¡Ah! ¡Nos está costando mucho, Joséle! Tranquilo, lo que cuesta merece la pena Así que venga, tenemos que subir a esa montaña Y ya nos ponemos por arriba situados ¡Ah! ¡No puedo! ¡Mi muñeco es un poco subnormal! ¡Ah! ¡No puedo subir! ¡Quiero subir a esa montaña de mierda! ¡No puedo subirla, Joséle! ¡Que no salta esta puta mierda! ¡Pues cuando no puedes ir a cabezazo, mejor rodéala! ¡Jejeje! ¡Si no puedes, mejor rodéala! Vamos, ahora sí Aquí está ¿Valdrá la pena el esfuerzo que hemos realizado o no? Ok, nos ha tocado una puta mierda No pasa nada Pues vamos a por las piedras que teníamos más fácil de coger A ver, las cogemos No nos toca una puta mierda No pasa nada No perdemos la esperanza Seguimos cavando Así cavaba, así, así Así cavaba, así, así No, no sale nada, Joséle Da igual Seguimos cavando No pares No pares Esto como estás ahí en el tema Dándolo todo Y no puedes parar No vale Me ha dado un calambre en la cintura En el pie O en el culo No, no, no No se para Vamos Seguimos cavando Ahí voy En busca de mi NFT Vamos Tenemos esperanza No puedo cogerlo La piedra Ahora Nada Venga, vamos a por otra No hay manera No hay manera No te rindas Natalia López 3 No te rindas Sed Vuelvo a poder dar por saco Un donante anónimo Un donante anónimo Eh No 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 Acaba de regalarme Un donante anónimo Una suscripción A la señora Natalia Oh my god No sabía que se la había acabado Pobrecilla ¿Cómo que pobrecilla? No era ella ¿Eso qué es? ¿Quién ha sido ese donante anónimo? Que dé la cara Que sea un machote Si tiene los huevos De regalar una suscripción Da la cara Por lo menos Para poder agradecerte Y darte un besito en el orto Ojo Natalia no nos va a dejar la vida Macho Natalia no nos va a dejar En la vida No hay manera No hay manera De que nos deje Dichoso donante anónimo Que lleva ya por lo menos Dos o tres meses Haciendo que Natalia Natalia López 3 Sed Meme es el mejor ¿Cómo sabe que ha sido Meme? Si pone donante anónimo Fercho 14-bajo Sed Meme solo tiene huevos Cuando tiene los míos Cuando tiene los tuyos ¿Dónde? ¿Dónde tiene tus huevos? ¿En la boca o en el ojete? Bueno Verdaderamente Es relevante Es un dato un poco irrelevante Mientras los tenga Me queda nada de vida Me moriré No me moriré Vamos a ver enseguida Me gusta todo de ti Estás ahí a pico y para Ni es de los caballeros Que dicen que Quien sigue la consigue Quien sigue la consigue Cuidado No sé hasta qué punto Eso será cierto Pero Chicos ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para acá? Pues vengamos E-Indianly 27 Sed Si es que no hay nada Meme solo con subs No se conquista Cobroncete Es verdad que sí Que solo con subs No se conquista Ahora que si me das a mí Cien mil bits Mi corazón Lo han conquistado Yo creo que la donación Más alta Fue la de Angelino Eso creo que se puede Mirar en un ranking Creo que hay un ranking De eso Seguimos picando Ahí Mientras los demás Trabajan Matando bichos Yo trabajo Picando piedra E-Indianly 27 Sed Si te dan 100 bits No cumples los retos Tenía que decirse Se dijo Dirección ¿Y qué flores te gustan? Sed Yo siempre lo mejor Sin duda Jaja Daño Vídeos A mis compañeros Los tengo negros Jaja Natalia solo entiende Su propio idioma Yo no lo entiendo La verdad Bueno He cogido el chocolate Y no me lo voy a comer Coño La mierda El juego este No me deja comer Y jugar al mismo tiempo Así que en un momento Lo que voy a hacer es Voy a coger carrerilla Pego un salto Mientras salto Mirad Tiene Cruji Cruji Natalia López 3 Sed He contestado a Mims E-Indianly 27 Sed No entender nada Sabe un poco diferente Después de comerme Nada de flores Solo no le des suba a Natalia Y robas mi corazón Natalia López 3 Sed Que le gusta que dañe Los vídeos de Youtube Y digo cueso Y mucho más Jajaja No está bien No hay chocolate Estamos muy lejos Estamos muy lejos De la party Que no toquen FT ahora Que no toquen FT ahora Vale Ahora si puede tocar Ahora si puede tocar Jajajaja Jajajaja E-Indianly 27 Sed Natalia acaba de decir Que le daña los vídeos A Jose Y la vida también Jajajaja Jajajaja Que mala eres Ángel Los vídeos de la vida Que perra Que perra Tenía amigas para eso Pobrecillo Natalia ¿No te da penilla? Con esa cara que tiene Llevo 20 años Rompiendo todo lo que veo Cogiéndome todas las minas Haciendo dunión Como un condenado ¿Y dónde está mi puto NFT legendario? Que no lo veo ¿Dónde coño está mi puto NFT? Mira que rompo Estas bombas esas De mierda ¿Dónde está? Que alguien me lo diga Que yo no lo veo ¿Dónde está mi NFT legendario? Mira todas las putas bombas También las rompo Todas Todas Y el bicho ese también Todo muerto Pim pam pum Quiero mi NFT Quiero mi NFT Sistema Dámelo Natalia López 3 Sed Angli la vida Solo un poquito Pero bon cariño Siempre jajaja Solo la puntita Mi amor Así que va 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 Ya no cojo más minas Tío Ya no cojo más minas Angli 27 Uy Llegó Natalia Y a José Le dio pica pica A Agil les dejo el dato Cuidado Llegó Natalia Y a José Le dio el pica pica No habléis de pica pica Me cago en la madre Que os parió Buenas Muque ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye Muque ¿Qué pedazo de vídeo Te has marcado Macho Con el tema de Lo de 300 dólares Felicidades Brothers Qué buena edición Qué buena edición Ojalá supiera yo editar Así de bien Ojalá pudiera yo editar Que soy malito Pero te ha quedado muy guapo Sed Cuando tengo razón Tengo razón Natalia López 3 Sed Vamos Ja 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 Le doy alergia Vaya por Dios A ver Natalia Si me da alergia Me da alergia ¿Qué vamos a hacer? Ya está Pasa nada Me tendré que no acercar mucho a ti Cuando me saques a bailar Te diré No No bailo con bichos feos Que me dan alergia Y ya está No No hay más No más Puerta de hoja Fercho 14 Guión bajo Sed Entonces se va a pelar Como ñero O como es la cosa ¿Cómo? Como eso que es Entonces se va a pelar Como neño Como ñero ¿Quién es ñero? ¿Cómo? ¿Quién coño es ñero? Míralo Se ha cargado A uno de mi parte Y se ha puesto a verla El bichito En su puta cara En su puta cadáver Natalia López 3 Sed No Esta noche No te saco No te preocupes Ja 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 Cara sonriente Que me vaya a dar a mí El pica pica también Vaya hombre Ahora esta noche No te va a acercar ¿No? Está bien Como Como me saques Te voy a decir que no Que lo sepa Como me saques Te voy a decir que no Pues lista No Viene el critalito Para mí Yo no lo quiero No lo quiero Pues si no lo quieres Tu compañero sí Hijo puta No No me lleva ninguno Joder Eh Un collarcito 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 del bueno Chicos Collarcito del bueno Esto toma por culo Me cojo el collarcito Collarcito del bueno Coño A ver No vemos ni el poder Que tiene Wow Nivel 60 Oh my god Oh my god Exaltado Vamos a abrirlo Quiero abrir ese collarcito A ver Vamos aquí Tiramos esto Me voy ya a la ciudad Que si no No me va a dar tiempo Fercho 14 Guión bajo Sed Mims dice que Natalia Es igual a la mierda ¿Por qué? A ver Dejame un segundito Voy a abrir el collar Y cierro el vídeo de Youtube ¿Vale? Vamos a ver Vamos a abrir el collarcito A ver que nos toca Tengo Tengo impaciencia Tengo impaciencia Tengo curiosidad Tengo impaciencia Que tonto soy De verdad Sed Cuando Mims tiene razón Tiene razón A ver que nos toca Por favor Que sea de inteligencia Por favor Sea full inteligencia Me da igual Los demás atributos Full inteligencia Por favor Bueno Si mete sabiduría También ya sería La hostia Inteligencia Sabiduría Full En verdad Me da la suda Porque es nivel 60 No vamos a llegar A 60 nunca Pero bueno Le entiendo Lo que cuenta Sed Mims me imagino Que recibiste Miles de mensajes De Natalia Desde ayer A ver Vamos a abrirlo A ver que es lo que nos toca Venga full inteligencia Y vaya puta mierda Menos 49 de inteligencia Este collar Me lo voy a meter En el orto Marico Me lo voy a meter En el hojaldre Marico Mucha energía Mucha fuerza Pero no Me lo da Lo que yo quiero Guruguru Pues nada Vamos a cerrar El video de youtube Y vamos a por otro dongueo Gracias 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 Gracias